Tener una educación en casa y un hábito. Tener un hábito en casa, tanto de limpieza como de visita, normalidad de en cuenta, y de, en general, cuidado de la salud. Y yo siempre digo lo mismo a los niños, a los niños se ríen. Yo tengo mi frasecilla, mi notista, que siempre jugamos con eso. Y una de las frasescilla que siempre digo es que, niño de 8 años, ¿qué no te cepillas los dientes? Cuando sales por la mañana, te la vas a tu sobraco, te peinas tu pelo, te lavas tu cara, ¿por qué no cepillas los dientes? Es que da la sensación de que como está por dentro, pues eso ya no es importante, o no lo va a ver nadie. Y entonces tenemos la segunda frasescilla de Deltita, que es, a las niñas no les gustan los niños, a los que no pueden adivinar. Y entonces ya dejan de mirar, se ponen colorados, y ya parece que tocan la fibra sensible. Luego de todas las semanas. Pero bueno, cada año. Bueno, ahora sí, abrimos el turno. De nuevo hay preguntas. A ver, levantadme la mano y nos va a tocar el micro. Leisaba el genio. Sorpresa, sorpresa. Miran, te quería preguntar si es mejor el cepillo normal o el este que hay de pilas que es más eléctrico. Como hemos comentado, si igualamos una buena técnica con los dos, realmente los dos son iguales o buenos. Pero ¿quién tiene una buena técnica? Es que a ella le cuesta mucho trabajo. Pero, ¿y tú tienes una buena técnica de cepillado? Esa es la gran pregunta. Es decir, solo lo necesitan algunas personas, porque yo lo institucionalizaría. Es decir, yo considero que yo no tengo una buena técnica de cepillado, yo utilizo un cepillo eléctrico, que los tienes en el Mercadona por 15 euros, que están tirados, que luego hay en la farmacia auténticas estaciones de servicio, pero que se puede utilizar, que van muy bien, pero que tampoco importa, que los pequeñitos de pilas, de los Pokémon, también van muy bien, porque cepillan, porque mueven, porque giran, porque vibran, porque hace que sea un momento interesante, un momento divertido, porque como vibra da la sensación de que estás cepillando mejor, porque puedes estar más rato y no te haces daño. Hay muchas razones, y luego también porque están preparados para eso, para ir haciendo movimientos, para ir limpiando. Entonces yo siempre apoyo con los cepillos eléctricos todas las herramientas que se utilicen, pero especialmente los cepillos eléctricos, porque de verdad funcionan. Vale, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta, ¿no? ¿Perdí, Eduardo? Antonio, ¿tú quieres decir algo? Antonio, claro. Os ha quedado todo sulbito, o narices de la rena? Yo quiero preguntar que si la quema dental al tragarse a los niños perjudica salud, ¿no? Vale. Hombre, depende también de las cantidades de las que estamos hablando. Pero, no, en general la pasta dental lo único que lleva es detergente. ¿Vale? Por entender, no. No hay una pasta dental mala. Nadie dice, voy a fabricar una pasta dental que no valga para nada. Pero hay pastas dentales que no valen para nada, ¿vale? Yo no voy a decir marcas porque a mí no me patrocina nadie, pero yo siempre recomiendo que la pasta dental la compréis en las farmacias. Porque en las farmacias hay buenas marcas y son productos específicos para dientes. Las pastas que podamos comprar en cualquier tienda de los chinos, con todo el respeto de los chinos, pero siempre van a llevar un 90% de detergente y el otro de mentol. Entonces, realmente la pasta dental mala como mala no es. Se puede ingerir sin problema ninguno y lo único que lleva es un poquito de detergente, que a lo mejor si ingieren mucha cantidad sienta un poco mal el estómago, pero por lo general no tiene que haber problema ninguno, sobre todo porque estamos hablando de cantidades de cepillado, es decir, una cantidad muy pequeña. La cantidad que hay que echarle al cepillo tiene que ser del tamaño de un guisante, ¿vale? No hace falta, no por echarle mucha cantidad vamos a cepillar mejor, no por apretarnos más fuerte vamos a cepillar mejor, y no porque se ponga la encía roja y realmente no estamos cepillando mejor. Hay que echarle un guisante o menos y cepillar mucho tiempo y muy suave. Aunque traigan un poquito de detergente, en este caso de pasta de dientes, no pasa absolutamente nada. Eduardo, tú sabes, Rubén, cómo está, y es que es imposible lavar los dientes. Es difícil lavárselo. La boca, le tengo un apacador al cepillo porque hoy día se lo rompe los pocos que tiene. Luego, no sabe escupir, lo que le echa se lo traga. Yo, muchas veces, digo, madre mía, que den viento a los dientes, que tenga, vamos, biorella se te falta, porque ahora que, ¿cómo hago yo eso? Es que es imposible, a medida que te comenté lo que estoy pendiente de hacer, que es sacárselo tú. Hay muchos casos en los que no nos queda más remedio, ¿vale? Sobre todo, hombre, en el caso de Rubén, realmente los dientes no sé hasta qué punto los necesita. Pues, típicamente, está mejor, pero realmente no los utiliza. Entonces, hay muchos casos en los que, o sea, casos en los que sí son necesarios, siempre hay herramientas para poder limpiarlo. Tenemos como comentado la clorexilina, pero claro, tampoco puede empachar la clorexilina todos los días, por lo que has comentado, porque no escupe. El cepillado puede ser muy bueno, pero luego como enjuaga. Tampoco puede estar todos los días trabando cantidades extremas de pasta, de dientes, de enjuagres, como, sin alcohol, es que realmente no hay necesidad. Entonces, hay ahora, también para algunos casos concretos, hay chicles, hay unas gomas que se mastican, que solamente ir metiendo la goma entre dientes y dientes, y por lo menos gran parte quita. En el caso concreto de Rubén, tenemos eso, tenemos el caso de que no utiliza los dientes y de que con anestesia general, si lo eliminan a todos, aunque va a pasar un par de días, estamos hablando de que han quitado todos los dientes y molestan, pero a partir de esos dos, tres días, le van a desaparecer todo tipo de violencia. Es decir, ahora mismo los dientes para lo único que le sirven es para que duelen. Y duele, y la muera duele, y cuando no muera esta partida duele, y cuando el nervio está al aire duele. Entonces, siempre vamos a intentar aliviar, siempre vamos a intentar prevenir, en los casos en los que se puede prevenir, y paliar dentro de los casos en los que sean más extremos, y en los que cueste mucho más trabajo, en lo que es el cepillaje rutino. Entonces, por supuesto, estamos hablando de casos extremos, pero que existe, que se utiliza, y que va a funcionar, ¿me entiendes?, que una vez que haya pasado esa anestesia, que es el riesgo que tiene, toda la cirugía, una vez que haya pasado eso, por lo demás va a mejorar la calidad de vida muchísimo, porque ya no va a tener dolor en sus piezas, porque no le va a molestar nada, y porque va lleno en incertidumbre. El hecho de decir, ¿qué le está doliendo a mi hijo? Son las muelas, o es la oreja, o es... Por eso, entonces, más o menos puede localizar, más o menos puede saber, pero si son las muelas, ¿qué le hace? Porque hay pacientes que se enjuagran con gasolina, y dicen, es que me he enjuagado y ya no me duele. No puede estar haciendo auténtica normalidad. Te iba a hacer una pregunta, Eduardo. ¿Dónde estás? Aquí ha sido el proyecto. Aquí. Vemos en anuncios y marcas, sobre todo, de chicles y cosas de esas. ¿Es bueno masticar chicles a la hora de... para los dientes? Es bueno masticar chicles para los... chicles sin azúcar siempre, ¿vale? Siempre sin azúcar. Sí, sí es bueno masticar chicles por lo que he comentado antes. La saliva tiene un grado concreto de acidez. La saliva muy ácida va a crear caries. La salida muy básica va a crear placa. Cuando terminamos de comer, al cabo de media hora, dicen, parece que tengo ardor. No es ardor, simplemente que ha subido el pH. Los chicles lo que hacen es bajar ese pH. Normalizar para que no aparezca caries. Para que en esos momentos, en los que la saliva es tan peligrosa, porque en esos momentos, como media hora, una hora después de la comida, es tan peligrosa. Si no hay un cepillado, si estamos fuera de casa, si no, por lo que sea, no lo podemos cepillar, el utilizar chicles, por lo menos, compensa. Y luego, aparte, también se llevan los trozacos de comida que nos dejemos por el medio. Entonces, también ayuda a esa autocrisis que se llama, esa eliminación de restos de alimentos que desaparecen los dientes. Así que, totalmente a favor de los chicles, de los cepillos eléctricos y de todo lo que sea que la dieta. Eduardo, una posibilidad. Al ir de la pregunta de antes de la pasta dental, en el centro que tenemos problemillas con el tema de la pasta, hay algunos niños que le dan guste a la pasta dental. Entonces, el cepillado se hace sin pasta, eso no es muy efectivo, ¿no? Sí, sí, sí es efectivo. Además, es efectivo prácticamente igual que con pasta. La pasta, y lo que voy a decir, como lo tenéis grabado, la pasta no sirve absolutamente para nada. A los pacientes con problemas en la encía, yo les recomiendo cepillado en seco, es decir, ni siquiera mojando el cepillo en agua. Un cepillado, solo con el cepillo y la saliva. Con eso se elimina la placa. Con eso no se modifica el pH de la saliva, pero sí se elimina la placa, se eliminan los restos de alimentos y luego con un buen enfoque con agua, se termina. Como he comentado, la pasta de dientes lo único que hace es... lo único que lleva es detergente. Por entendernos, ese detergente lo único que hace es espuma. Entonces, ¿con la pasta de dientes llega mejor? No, llega igual. Lo que pasa es que nos da una sensación de frescor, ese mentol, ese que fresquito está el licor del pulmón. No vale para nada. Si solo nos enjuagamos, por ejemplo, hay gente que no se cepilla los dientes, pero se enjuaga muy bien. Eso no vale absolutamente para nada. Si solo nos enjuagamos, como si solo echas lejía, pero no le das con la fregona. Entonces echas aquí lejía y mañana está igual y le vuelves a echar lejía. Y está siempre muy fresquito, con el licor del pulmón, pero si no hay un buen cepillado no vale para nada. Entonces, sí, se puede hacer cepillado, sin pasta y no pasa absolutamente nada. Tenemos también mucha variedad de pasta. Es decir, nos hemos metido en la cabeza que las pastas de menta son las mejores porque se te queda un frescor que no veas. Hay pastas, no recuerdo la marca, pero si queréis algún día os lo comento en la misma asociación, hay pastas con sabor a manzana que son muy suaves, que están muy ricas y que tienen exactamente la misma efectividad. Hay pastas que no llevan sabor ninguno. Hay pastas con sabor a manzanilla. Las pastas infantiles con sabor a fresa llevan la misma composición que las que llevan sabor a menta. La misma. Yo cuando ya tienen los niños una edad de 6-7 años, les meto alguna pasta con gran cantidad de flúor. Pero hasta entonces pueden estar utilizando la pasta de fresa que es lo mismo de efectiva que la de menta y encima no pica. Entonces, hay pastas con otros sabores que no tienen por qué picar tanto o no tienen por qué ser tan desagradables y que no tienen esto de la belleza. Muy bien. Ha sido buena pregunta por la que estás cayendo con el tiempo que estamos. Por lo menos para recortar... Para recortar todo lo que pueda. No, y lo que comentaba antes. Un guisante, un guisante menos de un guisante si no hace falta tanta pasta que cogemos el cepillo y una bolita y sobra. Eduardo, más vale que no salga esto que te dan las marcas porque si no... No, 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 no. Ya, no, no, no. Estoy diciendo por eso, no me entiendo en el cuerpo. Eduardo, ¿y cuando por la noche le mostramos los dientes y un niño con discapacidad no es capaz de tener la funda esa de plástico ¿Habría alguna manera de sujetársela? No. No. Eh... Dentro del gluxismo, ¿vale?, de ese roce que hacen, eh... Solamente tenemos dos alternativas. O tenemos la férula de descarga o tenemos la... la patilla, tenemos la medicación. Entonces, bastante, bastante medicación llevan ya como para encima estar preocupándonos por si rozan más o rozan menos por la noche. Si tienen una... una medicación muy básica si se puede intentar o si ese medicamento eh... un ansiolítico o... eh... si ese medicamento nos puede ayudar a un relajante muscular nos puede ayudar para alguna otra cosa. Pero si realmente el único objetivo es ese lo mejor es la férula de descarga. En caso de que la férula de descarga no se tolere hay algunas pequeñas alternativas que se intentan como es eh... el relleno de dientes es decir es como intentar empastar todos los dientes por entendernos se crea una pequeña capa por encima para que a la hora de desgastar que lo que desgasten sea ese empaste y el año que viene volvemos a crear o se fabrica en... en laboratorio algo parecido a una célula de descarga pero que va fijo. Se cementa eso a los dientes y ese roce por lo menos lo van haciendo directamente sobre esa placa artificial que se ha puesto y no directamente sobre los dientes. Pasa lo mismo por ejemplo en los niños pequeños hasta los 16, 17 años yo le pongo una férula de descarga porque entonces inhibe el crecimiento entonces el crecimiento natural de la cabeza que tiene que hacer un niño no lo hace porque ya lleva una férula de descarga puesta. ¿Qué haces con un niño de 14 años que rechina los dientes y se hace polvo? ¿Qué haces? Empiezas ya a meterle medicación para que no... Pues mira si tiene que rechinar que rechine cuando lo pillemos a los 18 años ya veremos a ver qué le hacemos para que no siga rechinando o intentamos alguna otra alternativa que sea mucho más suave y que le permita ese crecimiento.